Música Buena cabros en este vídeo voy a hablar del tema de popcat Ya se que hablaron como 14 personas de esa cuestión así que brú Pero igual weon este vídeo lo hago porque no se que wea subir Y porque el canal está en decadencia así que na que hacerle y sin más relleno intenso weon a empezar el vídeo Bueno para empezar popcat subía críticas sus opiniones de algunos temas y novedades de su canal La duración de sus vídeos eran de un minuto y menos de un minuto Su personaje está basado en el meme del popcat en algunos de sus vídeos Usaba su voz para resumir un poco esto popcat Tuvo un server de discord que no fue muy popular en su momento Tiene una cuenta con su cara en tiktok Tiene canal de youtube por último Quiso hacer una serie llamada la batalla del multiverso No se sabe si sigue trabajando en la serie Y lo segundo el conflicto así empezó todo aquí empezó todo el webeo Popcat creó un grupo de whatsapp Y en ese grupo las personas ponían desde contenido más 18 Y hasta gore popcat dijo que eliminó el grupo Tiempo después él creó otro grupo De repente un man pone una foto de la hermana menor de popcat Al ver esto popcat decide poner el número del guacho en los comentarios de uno de sus vídeos Y luego la foto de su hermana se volvió viral entre las personas de su grupo Y hacia su hermana en algunas fotos dibujadas O con ojos ueones en pocas palabras ojos viscos Así que popcat decidió hacer un vídeo Después de eso le hizo una crítica a un tiktoker llamado ghost tack Y después popcat se encontró un vídeo bait Así que le dedicó un vídeo titulado que hipócrita Y en el vídeo popcat estaba más enojado Que la cresta después de ese vídeo tomó mucha fama Haciendo que la gente empezara a agarrarlo para el webeo Usaban sus vídeos como audios bait o parodias Y después de eso popcat empezó una guerra tecnológica con guachos de discord Porque parece que unos suetas hicieron un grupo contra popcat Van a tener Quieren guerra la van a tener Bueno los que están en discord sabrán lo que pasa Así que ahora si reuniré a más gente Porque tendremos guerra tecnológica Y los que hicieron el grupo contra mí Sepan que están contra más de 8000 personas Así que saben si quieren seguir o se retiran Y por cierto ¿Quieren mujer? He perdido Hola soy popcat Y quería decirles que he perdido en mi propia guerra Lo debí pensarlo antes Pero que bueno que cree esta cuenta Bueno me quedaré en esta cuenta Y eso era todo Adiós He perdido Ya paren No voy a saludar Porque ya estoy harto de que escriban esto Por favor paren de escribir eso No quiero comenzar una nueva guerra Y solo les digo que paren Yo lo hago bien israelí que todo lo me ha caído Pero la biografía que viven que voy a pasar Me empezaron a hacer con mi 34 Que amigo Yo lo hago la舒athía que me reflectionsan Yo lo hago bien es Yo lo hago bien es Y solo No quiero. No quiero hin